¡Suscríbete al canal! Estoy malita. Y he dormido súper mal. En marcha. Te digo que los humanos son los animales sociales. No puedo creerlo. Pero puedes vivir muy bien. Pero puedes vivir muy bien. Pero te diré que la gente tiene que sentir bien. Es mejor tener un saludo de vida. No, no. ¡Gracias! Llevo ya un rato despierta Son las 6 Y 17 de la mañana Y bueno Tenía pensado grabar hoy El día entero, es lo que vais a ver en este vídeo Pero me he levantado un poco mala Y he estado a punto de no hacerlo Porque Real que tengo la garganta Toda reventada He dormido fatal Y ahora ya estoy como más despierta Porque cuando me he despertado me quería morir O sea, me daría muchísimo la cabeza No me encontraba bien Y bueno, me levanté y he dicho Mira, tú graba Si luego a lo largo del día no te apetece seguir grabando Pues no lo subes Me he levantado muchas veces a lo largo de la noche Y eso me jode mucho Porque para mí El descanso es como súper importante Y No sé cómo me estaréis viendo Podría encender esto Pero es que, tío Lo apago porque me quedo ciega No puedo mirar la cámara Cómo mantengo Entrenamiento de glúteo y femoral Y tengo bastante trabajo Pero bueno Y Y bueno, ahora mismo No tengo cardio pautado ni nada Pero Pero me gusta mucho salir Antes de desayunar Para hacer hambre Y para que me dé el aire en la cara Y despertarme Sobre todo hoy que me he levantado Súper embotada O sea, tenía la cabeza Hay que pensar que Habrá días peores Y que Ahora, pues bueno Desayunamos Cafecito Y a funcionar Aunque haya mocos Además Si te quedas parado Tumbado con los mocos Te envuelven Y si te mueves Y te olvidas de ellos Como que la sensación de mocos Se va Así que nada Me callo Y Os venís conmigo En este día ¡Suscríbete al canal! Bueno Ya es de día Son las ocho y media Y me voy a entrenar Hoy no voy a entrenar En el gimnasio El que entreno siempre Yo de normal entreno En el fitness park Pero Hoy voy a entrenar En un gimnasio Que tengo más cerca de casa Porque Bueno Aparte de que ahorro gasolina Hay una sala con espejo Para poder hacer posing Y En el fitness park De oasis No No hay Y es algo que me Que me limita bastante Pues eso Fitness park De oasis Por fin ¿Por qué no hay un espejo En la sala de colectivas? Es que no lo entiendo Entonces siempre que tengo que ir Allí a entrenar Me gusta posar un poco Después de entrenar Yo no me estoy escuchando Nada Joder Estoy muerta Tío Eso Que la tengo que liar Toparda Para poder posar Porque me tengo que colocar el móvil Para poder ver Si estoy posando bien De normal hay gente allí Y es como un poco No quiero molestar O si hay alguna clase Pues bueno En esos En esos casos Pues No poso Pero Joder Siempre voy con la intención Venga Hoy voy a posar Pero luego me meto en la sala Y pienso Es que vaya mierda Es que no poso a gusto No No fluyo Además el gimnasio Es chiquitito Pero me encanta Porque tiene muy buenas máquinas Y a estas horas Seguramente No haya mucha gente Así que eso Vamos a ver Qué tal el entreno de hoy Con esta congestión Solo espero que Se me abran las fosas nasales Y pueda entrenar bien Porque Joder tío De verdad Llevo dos días Que estoy Muy cansada Es verdad que estoy en descarga Y bueno Es normal Pero es que Si le sumas un catarro Y si le sumas no haber dormido bien Siendo sincera No me apetece entregar Una mierda No me apetece entregar No me apetece entregar No me apetece entregar Mi mamá, mi papá, mi mamá, mi mamá Mi mamá, mi mamá Y luego Y tú lo Citizens Y tú lo que traes iza Y tú lo que traes Cierre esté la vida Y tú lo que traes Y tú lo llevas La mente debe dar La buena idea Tiene unеко de colombia Ley a dos Que se querían Que se quebrían Cu hasta luego Se va a waren Que se va a Nick En la bien Que se quite Y una buena idea Deberían Si la motor Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me encuentro bastante mal, pero a pesar de que me encuentro mal, mirad qué voz. Creo que le entra no ha salido bastante bien. Estoy pensando que se acabe este día porque estoy... O sea, espero dormir bien esta noche. Porque mañana quiero entrenar bien, quiero entrenar a gusto, no quiero entrenar ahogándome. Aunque esté mal hay que seguir con las cosas que hay en el día. Y si me paro el día entero, mañana... Pues eso, me arrepentiré. Ya que me puse a grabar el día hoy, pues lo termino de grabar, a ver qué tal queda. Y espero estar mejor para el siguiente vídeo. Pero es que me apetecía mucho probar bien la cámara, porque el otro día la probé un poco así... De coña con mi novio, de coña con mi novio, de coña con mi novio, de coña con mi novio y tal. Y me apetecía probarla bien durante todo el día, llevarla al gimnasio, ver cómo graba, ver cómo me siento grabando con ella... Y la verdad que me he sentido súper cómoda. Y bueno, luego cuando edite pues veré si me gusta como queda y tal. Bueno, ya está. Me voy a poner a estudiar porque si no se me va a echar el tiempo encima y quiero cenar pronto. Además, yo soy de cenar... No os ríais. Soy de cenar a las 7, 8 de la tarde como mucho, porque yo a las 9 ya estoy durmiendo. Hola, Gato. Este es mi gato. Este gato es Lucifer, cubierto de pelo. Bueno, vamos a hacer la cena. Os voy a enseñar cómo hago la cena súper elaborada y súper fácil porque ya la tengo hecha. Entonces, hoy miércoles he estado con 125 gramos, ¿vale? De arroz. Entonces, yo ya tengo mi arroz hecho y cocido y lo que hago es una regla de tres. Voy a poner algo para que se me vea la cara porque he quitado el trípode y no se ve. Vamos a proceder a hacer la raíz cuadrada. Entonces, tengo 45 gramos de arroz, por lo que hago 45 gramos, por... 1294 entre 500. Vale. Tengo esta cantidad de arroz, ¿vale? Ya he hecho. Porque lo que hago es... La cantidad de arroz que tengo... La multiplico por la cantidad de arroz ya hecho y la divido por la cantidad de arroz en crudo. Una regla de tres. Así es mucho más fácil. Hagan meal prep porque no tienen que estar cociendo arroz todos los días. Esto es una putada. O sea, tengo muchas ganas de comer y me he dejado a posta más hidratos a la cena y no saboreo. O sea, la merienda no saboreaba nada. Y eso lo odio porque me encanta saborear la comida. Vale. Como veis, 116 gramos sería esto hecho. Ahora vamos a pesar el pollo que también lo tengo hecho. Me gusta hacerlo mucho en la airfryer que se queda súper crujiente. Y hago lo mismo. Una regla de tres. Y como siempre tengo la misma cantidad de pollo, ya lo tengo apuntado a lo que me toca. Vamos a coger... Siempre cojo los cachitos que están más dorados. Porque yo en preparación me vuelvo súper exquisita con la comida. Me gusta elegir... O sea, me vuelvo muy quisquillosa, ¿vale? Rollo que... Si se me parte la torta de arroz me enfado. Porque tiene que estar perfecta. Brócoli en la airfryer. Y se queda crujiente y está súper rico. Y también tengo 50 gramos de aguacate. Y no lo peso. O sea, hemos hecho así... Y lo he hecho así porque no tengo sentido del gusto. Entonces, pues bueno. Ahora, mientras se va haciendo el brócoli, me caliento esto, me peso el aguacate y me hago el huevo. Que también tengo un huevo. Y bueno, ahora os enseño también la suplementación que uso por la noche. Una. De NAC. Tenemos una también. Y de Omega 3. Tenemos una. Aquí está ya mi cena, pero le falta un toque. Se me acaba de caer... Todas las especias. Esto es sal, aceite, como en plan aceite de cocinar. De sal. Está súper bueno. Lo podéis encontrar en Procis. Y he hecho así un poquito. Y ya sabe, toda la comida sal. Y no tiene ni calorías ni nada. O sea, es brutal. Es este. Lo, 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 lo.